Hemos tenido, papá no era traído la canasta, ha dejado el valor de la canasta de noviembre, cuando ya está terminando diciembre, pero por lo menos nos ha dejado alguna referencia de lo que hemos necesitado los marcojuarenses, las familias de nuestra ciudad para poder afrontar el pago de los alimentos, que han tenido un crecimiento. Recuerden que estuvimos en los últimos meses hablando de alguna baja, pero después se dieron una constante de subas en los precios de los alimentos en la ciudad de Marcos Juárez, que generó una inflación mayor a la que estaba o a la expectativa que había en cuanto a los alimentos allá por el mes de julio, agosto, porque se dieron varios incrementos, varias subas consecutivas, lo que ha hecho que tengamos un acumulado un poco mayor al que veníamos previendo y la proyección que podíamos hacer a mitad de año. Vamos a referirnos a este informe que elabora la gente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y cual abordamos habitualmente cuando lo tenemos aquí en la mesa de trabajo para compartirlo con ustedes a modo de columna y tenemos que decir que una familia de Marcos Juárez durante el mes de noviembre necesitó desembolsillar una suma aproximada que anduvo en los 11.646 pesos con 93 centavos. ¿Por qué lo dice así? ¿No le gustó? Con tarjeta o con débito, depende de donde saque el dinero. Pero lo que decíamos, una familia entonces necesitó erogar 11.646 pesos con 93 centavos como para poder afrontar el costo de los alimentos. Cuando hacemos referencia a una familia de tipo tenemos que hablar de dos adultos y dos menores, tal como lo lleva adelante la gente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Y esto que representa, de acuerdo a los números y a los datos que teníamos del mes de octubre, una suba que estuvo rondando el 4,27% en aumento en referencia al mes anterior. Es decir que de octubre a noviembre los precios de los alimentos en la ciudad de Marcos Juárez tuvieron un aumento del 4,27% promedio. Hay alimentos que han aumentado un poco más y hay alimentos que han aumentado menos y es decir, en base también a algunas bajas que se han dado fundamentalmente en lo que tiene que ver con frutas, con verduras, con algunos alimentos, algunos productos que realmente terminan bajando porque muchas veces los aumentos o los precios se rigen por la oferta y la demanda y también son estacionales. Así que hay que tener en cuenta ese dato. 4,27 respecto a octubre, la canasta de alimentos para la ciudad de Marcos Juárez del mes de noviembre. Y si tenemos en cuenta el acumulado de lo que llevamos en el 2017, de lo que hablábamos al comienzo de la columna, tenemos que hacer referencia a un 16,3% que llevamos de acumulado. En caso de que continuemos con la tendencia de los últimos meses, estaremos con una inflación para los alimentos en la ciudad de Marcos Juárez del orden del 20%, porque se espera más o menos una suba que puede andar rondando el 4% para el mes de diciembre en comparación con noviembre, tal como lo venimos haciendo durante todos los meses. Lo cierto es que una familia en la ciudad de Marcos Juárez, como decíamos, para comprar alimentos necesitó 11.646 pesos. Esto representa una suma que no es demasiado importante, pero que hace un acumulado que se acerca un poco más a lo que es la inflación, que muchas veces vemos a nivel nacional y a nivel provincial también. Estaba Marcos Juárez bastante más abajo de lo que conocíamos a nivel provincial o a nivel nacional, y esto es lo que se observa entonces con este informe del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Si tenemos que hacer referencia a la canasta total, que además del precio de los alimentos, incluye bienes y servicios como por ejemplo indumentaria, transporte, educación, salud, tenemos que hablar que una familia en la ciudad de Marcos Juárez necesitó aproximadamente unos 25.040 pesos, es lo que está dando, y un aumento muy similar también que ronda el 4% en relación a lo que dejaba la canasta del mes de octubre. El mayor aumento para el mes de noviembre se registró en lo que tiene que ver con verduras, que estuvo rondando el 10,2% si hacemos referencia a lo que ocurría allá por el décimo mes del año. Entonces salió el informe del agente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, una familia en la ciudad de Marcos Juárez necesitó 11.643 pesos con 93 centavos para comprar solamente alimentos, la canasta total que incluye bienes y servicios rondó los 25.000 pesos como estábamos marcando. Si hacemos referencia a lo que va a ocurrir en diciembre es muy probable que tengamos cifras similares, subas similares también, pero vamos a esperar cuando nos llegue los primeros días del mes de enero para compartirlas con ustedes y saber y tener una tendencia de lo que ha dejado el año 2017, que tuvo muchas bajas también, varios meses con disminución en los precios, pero también hubo una cantidad importante de meses en los que se registraron aumentos, aumentos importantes que estuvieron por encima del 3, del 4, del 5%, lo que generó que tengamos esta inflación en el precio de los alimentos que estamos observando en este momento. Es importante esto marcarlo también porque demuestra un poco lo que es la economía en nuestra ciudad y cómo ha influido algunas variables que han aparecido en este año 2017 en el precio de la canasta. Para tener en cuenta también, Marcos Juárez sigue siendo detrás de la capital provincial, la ciudad con los alimentos más caros en la provincia de Córdoba. Solamente la supera por unos 150, 200 pesos la capital provincial en cuanto al costo que tiene la canasta de alimentos. Obviamente que varía un poco lo que tiene que ver con la canasta total porque se usa un poco más el tema del transporte, de los bienes y servicios en otras localidades y por eso Marcos Juárez allí se ha comido un poco mejor. Pero cuando hablamos de alimentos, nuestra ciudad está apenas por debajo de la capital provincial en cuanto a costos. Lo que decíamos recién, vamos a estar esperando en el mes de enero para conocer, no solamente lo que ocurrió en diciembre, sino también para conocer lo que ha dejado el 2017, los 12 meses que la gente del Consejo de Ciencias Económicas ha medido, ha controlado, ha hecho el relevamiento como para saber qué es lo que ha dejado y también cuál es la expectativa para el año 2018 en materia de precios para los alimentos en la ciudad de Marcos Juárez.